Música Esto está empezando, joputas Innecesariamente respirar Involucrarnos tanto hasta sangrar Compartiremos todos hasta el final Solo queda el silencio y nada más Si se puede querer, al mismo tiempo podrás Mirarnos a los ojos con mentiras Conducir muy lejos hacia el final Música Música Y se puede querer, al mismo tiempo que odias Mirarnos a los ojos con mentiras Conducir muy lejos a ningún lugar Música 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!